A través de Radio Bellavista y con la producción de Dimática Fins, presentamos Sinfonías del Más Allá, conducción y dirección, Edson Valdivia. Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfonías del Más Allá, el capítulo ya número 19, ya han pasado muchos las semanas y hoy día nos convoca a un tema que me gusta mucho y es patrimonio histórico acá en Chile y además misterios dentro del patrimonio. Tenemos dos invitadas, pero antes que nada quiero hablar de otro tema que también para mí es patrimonio y dedicarle este programa a un gran ícono del rock chileno que hoy día se están cumpliendo dos años que falleció, él es Mario Caidieni, se me olvida el apellido, Pogo, el gran Pogo, el gran líder de los peores de Chile que hace dos años nos dejó y como muchos años trabajó con peores de Chile y bueno, él fue un crack y todo y este capítulo va dedicado a él que también debe estar por allá, por el Más Allá, ahí rocanroleando con todos los grandes y bien Pogo, bien Pogo, el 19 de octubre aprovecho de pasar que se viene la Pogo Fest 2, que es donde los peores de Chile hacen un homenaje a Pogo, como temática film estamos apoyando en todo lo que son, todo lo que es el marketing y bien, se vienen buenas bandas, van a estar los surfing caramba, van a estar los bandoleros de teno, va a ser un evento a todo trapo, todo el día rocanroleando ese sábado 19. Así que eso quería hacer, dedicarle este capítulo a Pogo y vamos a avanzar un poquito en la materia que se nos viene hoy día, que es este tema de hablar de patrimonio histórico, tenemos acá a Sari Ruiz de Patrimonio Chileno, que yo he visto su Instagram y la conozco hace algún tiempo y deambula por todo el patrimonio, por acá, por Yungay 18, cementerios general, católico, bueno, que eso es el patrimonio más grande que tenemos y también tenemos a la Brujita del Pantano, Coni, que ya es de la casa prácticamente, viene toda la semana, nos acompaña aquí, así que, ¿cómo estás Sari? Súper bien, muchas gracias por la invitación, hace mucho tiempo que no venía un programa de radio y este programa es súper bueno. Muchas gracias. ¿Y tú Coni, cómo estás? Buenas noches, Epson, buenas noches Sari, feliz de estar acá nuevamente, ya estoy más repetida, pero, no, y feliz, sobre todo de estar aquí con mi buena amiga Sari, que tenemos hartas historias juntas, muchas historias juntas. ¿Ustedes tienen una amistad, estamos sonando un poquito como medio raro, o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, 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 ya, seguimos. ¿Ustedes tienen una amistad bonita, sentir juntos? Sí. Una amistad de diez años y... Un poco más. Un poco más de diez años y hace más de dos años trabajando juntas en cosas relacionadas con el misterio y los relatos ocultos. Ah, qué guío. Hemos hecho una mezcla ahí un poco extraña, pero que ha funcionado súper bien. Oye, vamos a partir con este programa hablando del barrio dieciocho, que es un barrio con mucho patrimonio para nuestro país. ¿Qué nos puedes contar un poquito, Sari? Bueno, ahí en barrio dieciocho, el principalito es el Palacio Cauciño, ese se lleva todos los aplausos, así se inició ese barrio. Bueno, es un barrio que eran terrenos de los jesuitas, así que, para quien no sabe, como todas esas calles... ¿1800? Sí, 1850, próximo. Ya. Ignacio de Loyola, y por eso se llama San Ignacio, Diego de Rosales, por eso se llama Rosales. Ah, yo pensé que eran las calles. Ah, no, por todas esas calles que conforman el barrio dieciocho. Ya. Y bueno, Luis Cauciño, como muchos de los palacios en Santiago, él no alcanzó a habitar. Pero es la que se consiguió todo, la que era una de las... Él fue una de las mujeres Isidora Goyenechea. Ya. Una de las ocho mujeres más ricas del mundo. Ella que contrata a Paul Latot. Paul Latot. El mismo del cementerio católico, del museo de historia natural. Un crack. Así que, ¿no? Ese palacio es hermoso. Antes también existió un palacio llamado Chaurren. Y bueno, era una... De la aristocracia. Fue... Estaba de... Con madera. Ya. Para que no sonaran tanto los carruajes un tiempo. Ya después, a principios del 1900, se pavimentó una de las primeras calles pavimentadas. Eso era como con adoquines, ¿no? Sí, con adoquines. Ahora no se refala con los adoquines en los autos. Oye, ¿cómo es eso de que las calles eran con madera? Claro, esa calle en particular por el ruido de las carretas que pasaban por ahí. Mira, no lo sabía. Acabo de aprender algo hoy. Qué buena. Oye, ¿y estas casas de ¿de qué por qué eran? Yo creo que eran casonas de... No, eso porque... Mira, lo que tienen de particular las casonas que están en Barrio 18, tal Palacio Astoreca que actual colegio de contadores y otras casas más, era que tenían su entrada como de peatones por Barrio 18. Ya. Pero por la calle San Ignacio entraban las cocheras. Ya. Eran gigantes. Muy gigantes. ¿Ya no quedan nada de eso o todavía están ahí? Sí, sí quedan. O sea, yo voy diferenciando mediante las cuadras. Ya. La primera cuadra de Barrio 18, como digamos, como que caminando del Metro Toesca hacia el Metro Los Héroes. Está el Palacio Cauciño, está el Instituto Geográfico Militar. Ya. Y más o menos de esa cuadra en adelante hay unas cuadras que yo le llamó el Barrio UTEM. Ya. Hay muchas casas recuperadas por la Universidad UTEM y después ya llegando a Alonso Valle está el Barrio Duosco. Ah, ya. Sí, hay muchas casas recuperadas. Y hay un Duosco ahí instalado que es gigante, ¿cierto? Sí, que está en Alonso Valle con 18. Ah, ya sí los conozco. Oye, qué buena. Y esas casas, yo he ido a la de Conchitoro, no entraba nunca la de 18. Esas casas tenían chimeneas. Bueno, el palacio que es del Duosco, a ese sí se puede ingresar para el Día del Patrimonio. Ya. ¿Y cuál es, cómo más o menos de arquitectura, cómo es? Bueno, hay arquitectura neogótica. Ya. Pero principalmente neoclásica. Ay, qué bueno. Del neoclásico francés. Y se repiten, bueno, está por la Tau, está al lado está la casona Harrington. Ya. Del arquitecto Harrington, que es como una de las, la única construcción que tiene, lo demás tiene mucho edificio en Valparaíso. Está mi arquitecto favorito, que es José Mitcholar. Ya. La casa 18. Está muchas obras de Alberto Cruzmont. Eh, con también, bueno, está el Palacio Iñiga en pleno 18 con la Alameda de que es Ricardo Larraín Bravo con Cruzmont. Ya. Así que ahí, harto arquitecto, harto historia. Sí. Oye, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los que ven al programa. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión de interiorizarte en el tema del patrimonio? Bueno, porque el público lo pide. No, yo hice un grupo de Facebook de fotografía y video de patrimonio. Hace harto rato, sí. Tiene harto tiempo. 2012. Ya. Y la gente empezó a pedirlo, pero me gustaría conocer como los barrios que vamos en persona a recordar todo esto, todo este pasado. De la aristocracia, de los palacios, de los IT. Claro. ¿Y cuesta mucho ingresar para verlo? Algunos sí, otros no. Ya. Algunos están abiertos a público y otros hay que conseguirse como permisos para poder ingresar. Claro, no sé. Yo trato siempre de que ingresemos a un lugar. Ya. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora pronto voy a hacer un tour por Barrio 18 y vamos a ingresar, lo voy a unir con Barrio Ejército. Ya. Y ahí vamos a ingresar a la iglesia San Lázaro. Ah, qué bueno. Sí, esto es todo legal, todo ordenadito, porque los amigos que están escuchando, no creo que han venido Urbex, Urbex para acá. Ya. Amigos Urbex, youtuber y todo eso, y uno les pregunta, ¿qué es lo que, qué es lo que, esto me da risa a mí, porque les pregunto, ¿qué es lo primero que hay que hacer para hacer Urbex? Y me dicen, hay que saber pelear. Ah. Es, eso es súper clandestino lo Urbex. Sí, algo totalmente diferente a esto que sí, que es súper interesante y que la gente puede ir. Y bueno, ¿dónde, dónde, bueno, antes que se nos, vamos con el programa, ¿dónde pueden ubicarte para que ir a estos tours? Que son súper interesantes. Sí. El 90% de las personas llegan por la página de Instagram. Ya. Arroba Patrimonio Chileno. Todo lo que se publica en Instagram va directamente al Facebook, que tiene el mismo nombre, Patrimonio Chileno. Ya. Y para los, para inscribirse o para preguntar, ahí está el correo patrimonio.chileno arroba gmail punto com. Oye, qué buena, qué buena, qué buena, tan interesante, tengo que ir un día a esos tours, yo no conozco mucho ese lado, así que está bien bueno. Cordialmente invitado, te van a gustar. Yo soy más del lado de la muerte. Pero, si también hacemos, hacemos tours en el cementerio. Sí, sí, sí. Oye, y Néstor, tú, ¿qué, Connie, tú, cómo aportas de los tours que hacen? Bueno, yo llegué aquí así como de puro metida. Ya. Lo que pasa es que siempre existió esta amistad con Sari y siempre me gustaron sus tours. Y un día aquí a mi buena amiga Sari me dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un tour en el cementerio, pero quiero darle un tinte de misterio. Ya. ¿Qué se te ocurre? Dicho, a ver, ¿qué se me ocurre? No sé, pensemos, ¿no? Vamos a invocar a... Y bueno, partimos al cementerio, como buenas, ¿cómo se llama? Excursionistas. Partimos al cementerio y ahí nos sentamos a pensar qué podríamos hacer. Y ahí se nos ocurrió cómo unir un poco el tema patrimonial con un poco con el tema mío, que un poco no lo paranormal, sino que lo es esotérico. Sí, esotérico, sí. Y ahí es la diferencia entre lo paranormal, lo mío es esotérico, lo paranormal. Sí, es diferente. Y como teníamos un par de historias, ahí empezamos a unirlas con, obviamente, con historias. Unidos conlectuales. Claro, buscar algo que las conectara. Y ahí surgieron muchas historias, muchas, muchas historias interesantes ahí. Así que... Y ahí formamos relatos y ocultismo uno, porque después hubo un relato de ocultismo dos. Ah, qué buena. Y como que, bueno, después hablamos del cementerio en general porque tenemos una pauta, así que vámonos, vivémonos por la pauta, ya nos estamos adelantando. Sí. Vámonos al barrio Yungay, que tampoco es un barrio que yo conozco mucho. O sea, lo conozco, pero por fuera. No conozco qué tipo de arquitectura, qué fue ese barrio en 1800. ¿Nos podrías ir contando un poquito de eso? Ya, sí. Mira, el barrio Yungay, yo lo considero, aunque no haya nacido ahí, pero lo considero como un barrio propio. Bueno, así como donde estoy viviendo, igual por ella, por la Iglesia de los Sacramentinos. Y en el 2014, junto a dos arquitectos, creamos el tour de los arquitectos destacados del barrio Yungay. Así que ahí pude caminar y conocer en profundidad mucho. También están todos estos arquitectos que mencionabas. Iba a repetir mucho Cruzmont, Larraín Bravo y hay otro más, el pasaje Hurtado de Rodríguez, que tiene unas casas de espejo muy bonitas. Está el pasaje Adriana Cauciño, que tiene sus baldosas blancas con negro y tiene mucha riqueza gastronómica, artística, etcétera. Me encanta. Qué buena, qué buena. Oye, pero hace mucho tiempo que no hago tour por allá. Y alguna historia media... Está un poquito peligroso. Sí, en todos lados está mal. Sí. ¿Alguna historia media paranormal, historia de misterio en estos dos barrios? Porque no hablamos de nada, 18 historias de... Bueno, cosas paranormales y en el Palacio Cauciño. Ya. Ah. Siempre dicen, hay partes que están como encantadas, en el comedor, en la sala de música. Sí, doy fe de eso. ¿Qué te ha pasado ya, Connie? Es que yo no conocía el Palacio Cauciño y la Sara me dijo, no, me dijo, anda, toma un tour y anda al palacio. Fui. Y efectivamente ella me dijo, después tú me cuentas dónde vas a ver cosas a ver si coincide. Y efectivamente vi una persona en el comedor. Oh. Y no solamente la vi yo, sino que también la vio mi marido y la vio mi hija. Oh. Vimos a la persona pasar así por la... como cruzar el comedor y salir como la puerta de servicio. Vimos una persona. Y ya no había quedado nadie en el comedor, estábamos todos en el salón del lado. Oh. Sí, era verdad. ¿Y a ti te había pasado algo similar? Había percibido una presencia en el comedor y en la sala de música. ¿Y a ella habrá pasado algo? Yo creo que son la misma gente que vivió ahí, que trabajó ahí, como que se quedó repitiendo el patrón. Por ahí al frente de la sala de música hay unas esculturas de niños. Y Isidora me parece que perdió dos de esos hijos. Chuta. Pero yo no que lo perdió era chiquitito. Y en Barro Yungay hay una casona de color rojo que está en la calle Esperanza con huérfano. Y ahí durante la dictadura fue como un centro de acopio de muchas personas que murieron ahí. Y también hay un presidente de la república que dura muy poco, que es de apellido, no me acuerdo el nombre, pero es de apellido Figueroa. ¿Ya? ¿Emilio? ¿Emilio? ¿Emiliano? Emiliano Figueroa. Emiliano Figueroa, por el año 1927, que fue por muy poco tiempo presidente. Su casa era esa. Y yo tenía una amiga que vivía muy cerca de ahí, en la calle Portales. Y se le ocurrió llevarse uno de los adoquines de esa calle. Chuta. Frente a la casa. Y yo, bueno, de repente percibo también cosas. Y al tocar la piedra se me apareció la imagen de Emiliano Figueroa. Y en la casa de mi amiga pasaban cosas. Y le dije, anda, devolver este adoquín. Aunque quede como ahí en la vereda, pero no pertenece acá. Y si no te van a seguir pasando cosas. ¿Cosas como qué? Que le crujean cosas, ¿sí? Sí, sonidos en su casa, que golpeaban. Pero él falleció en un accidente. No sé, presidente. Chuta. Como todo un misterio. Y ese que en esa casa sí pasan cosas. Un tiempo en la junta de vecinos de Barrio Yungay estuvo funcionando ahí. Y tocaban el timbre, iban a ver, no había nadie. Tenaban mucho. Wow. Qué buena, qué buena. Uy, está bueno el tema. Vamos a ir avanzando y vamos a ir con la primera canción. Le vamos a decir a Mario que saque el disco de los perros de Chile, Marcianos. No sé, ¿por qué me elegí esta canción? Porque con Marcianos, con perros de Chile, estamos participando como mejor videoclip en el Santiago Horror Festival. Y este domingo es el festival, el domingo de la premiación. Así que vamos con Marcianos. Yo a veces me pregunto, bueno, si todo esto, bueno, ¿tú estás mierda de la que estamos metidos? ¿Es realmente culpa de los seres humanos? Ah, mira, yo tengo la teoría, compadre. De alguna manera hay una invasión extraterrestre que tiene este mundo, este planeta, este país, hasta las masas, compadre. Solo extraterrestre, la invasión de los Marcianos, vieja. Eso era Peores de Chile con Marcianos y sigamos pidiendo a todos que ganemos ese festival porque ese videoclip fue un homenaje a Pogo. Un homenaje a Pogo y fue el primer videoclip que se hizo porque todos los videoclips lo había hecho Pogo y ese fue el primer videoclip que se hizo sin Pogo. Pero no sé si lo han visto ustedes, Pogo aparece en el videoclip, pero sí, no se hizo con inteligencia artificial. O sea, él se manifestó. Sí, aparece, es que con efecto se logra, pero no es que lo haya hecho en inteligencia artificial, sino que se hizo con retoque y aparece joven. Ay, qué bonito. Sí, hizo un trabajo, pero muy impresionante para lograr ese videoclip. Así que, súper bien. Seguimos en la 106.1 Radio Bellavista de Recoleta, 106.1 FM, y estamos hablando de patrimonio y un poco de visticismo también. Estuvimos hablando del barrio Yungay, el barrio 18. Yo el barrio 18 yo me acordaba por los completos que comía ahí en el local 18, cuando era más joven. Y bueno, y ahora vamos a ir a un sitio patrimonial que es como uno de los más potientes que hay, que es el Cementerio General. ¿Cierto? ¿Te gusta mucho usted? Me encanta. Nuestro lugar favorito. Yo empecé a ir al Cementerio General, empecé a ir en 1992. Así, tenía dos años y me arrancaba para allá. Te gano. Ah. Yo empecé a ir chiquitita. Sí, yo voy a ir chiquitita. Acompañando a mi abuelo. Ah, pero sí, ¿algo me contaste? Te saco unas historias por ahí. Exacto. Yo me arrancaba solo. Ah, lloraba más desordenado. Bien rebelde. Y me iba a ver los nombres de las tumbas. Eso me gustaba. Y me gustaba mirar como, yo no sabía nada de arquitectura ahí, pero me gustaba mirar como tan grande y entretenido. ¿Qué les llevó a ustedes? ¿Qué les gusta del Cementerio? Bueno, yo trabajé a partir del 2007. ¿Ya? En el Hospital Clínico de la Chile. Y había un curso de calidad de fotografía. Y ahí nos llevaron directamente al patio de los disidentes. Oh, hermoso. Pero alguna gente que es más sensible, hasta casi se desmaya. Un compañero. ¿Sí? Sí, por la fuerte energía que hay ahí. ¿Fueron de día, sí? De día. Oh. De día, como sacar fotos a varias esculturas. Y ahí me quedó gustando. Y ahí después, cuando yo estaba saliente de noche, andaba siempre. No me daba ni cuenta. Pasaba como dos horas paseando por el cementerio. ¿Y empezaste, supongamos, los tours del Christian de repente en la noche? ¿O no fuiste nunca así de noche? Sí, fui en EVE al tour de Christian y Blaski. Sí, pero mi búsqueda como de los tours no es como ver el tour como de otra persona, sino que qué es lo que no me entregan y que yo quisiera entregar. Claro. Entonces, bueno, las esculturas que me llamaban la atención, está también toda una historia que Constanza de Norden, que fue la madre de los hijos de Diego Portales, ir viendo las fechas, ir viendo qué arquitecto hizo esto, o cuáles son las animitas, ir viendo... Y ahí uno tiene ya... te atrapa para siempre el lugar. Es súper grande. Está lleno de historia, de arquitectura, de flora, de fauna, de todos los tipos de patrimonio. No, maravilloso. Es muy lindo el cementerio. Es demasiado bonito. Yo debo reconocer que yo empecé a ir al cementerio con la Sari. ¿Ya? Apenas nos conocimos, empezamos a... Ay, qué romántico, nos conocimos en el cementerio. No, nos conocimos por otra persona en común, amigo en común. Yo conocí a mi señora en el cementerio general. Qué romántico. Eso es hasta que la muerte los separe, literal. Los dos amantes del terror. ¿Viste? Bacán. No, nosotros empezamos a juntarnos y así como, ¿dónde vamos? Vamos al cementerio. Y yo aprendí... Todo lo que yo sé lo he aprendido con la Sari. Porque tiene... Ella me contaba las historias. Ella me contó sobre Constanza de Norden, el flit. No, o sea, el patio de los disidentes. En realidad es un verdadero museo de arquitectura, de flora, fauna y patrimonio. Hay personajes muy interesantes que están sepultados ahí. Y obviamente en estas excursiones que hacíamos con la Sari, siempre nos pasaba algo. Así que... Siempre, siempre, siempre. Así que por eso le tenemos tanto cariño y apego al cementerio general. Uy, ¿y cómo son estas rutas que hacen ustedes donde mezclan? Me decían que mezclaban ustedes dos o dos talentos. Ahí, gracias. Bueno, ahí nos introdujimos con... Hay como personajes que son súper principales. Uno es Katy Reuch. De la Capilla Verde. Ahí fue todo... Como un capítulo uno, dos, tres. Porque primero... Buscar el origen de ella. Hasta que lo último que hicimos fue buscar dónde estaba el hijo de Katy. Ya. Está bien, súper lejos de ahí, de la Capilla Verde. Y también... Hay que ver que está ahí. ¿No está enterrado ahí? Si en la Capilla no está... No, nada que ver eso. Chucuta. No, no. Y tampoco es la llorona de Katy Reuch. Ya. Y en el patio de los disidentes tuvimos que, de alguna manera, resumir. Y ver cuál era la historia más potente. Porque tenías como siete historias ahí. Oye, cuéntame alguna. Cuéntame tú. Bueno, ahí está... Bueno, ahí va a decir lo que cuentas tú. Bueno, para mí, en cuanto como simbología... ¿Ya? Hay una sepultura que dicen que ahí está sepultado Rodolfo Filippi, el naturalista. Y hay un querubín. Ya. Y los querubines tienen una importancia de ser guardianes protectores de la ciudad de Santiago. Ah. Están presentes en varias partes. Están en el Cerro San Cristóbal. Lugares muy específicos de la ciudad de Santiago. Ya hay poquito. Está ese y otro más en la parte histórica del cementerio general. Bueno, se cuenta como la historia en general del patio de los disidentes, donde antes fueron sepultados, que en los costados de los cerros. En el río Mapocho. También está sepultada ahí Alice Mayer. ¿Ya? Y ahí es como súper emotivo ahí. Y yo he escuchado que también está en la tumba de Frankenstein. Ahí eso ya... Ya. Ahí voy a... Si mi amiga me permite, ahí voy a explayarme. Eso, eso me gusta. Yo estoy anotando todo. Porque este de mentirosa me trataron el otro día por compartir la historia. ¿Pero por qué? A ver, es que lo que pasa es que mucho... Esta historia de la novia de Frankenstein existe del año 1 ahí en el cementerio. Pero como nosotras nos gusta investigar, yo me di a la tarea y dije, yo voy a investigar. Porque yo amo Mary Chilins, la escritora de Frankenstein. Y dije yo, yo voy a averiguar qué pasa aquí. Han ido un montón de tiktokeros y han inventado historias que según ellos han investigado y muestran fotos del pase de sepultación y no sé qué, no sé cómo. Bueno, yo voy a resumir. Berta Sekel get Frankenstein. Así dice la sepultura. La señora Berta Sekel nació en Frankenstein. Frankenstein fue un pueblo del año 1700 y tanto en la antigua Polonia. Era un pueblo. Frankenstein era un pueblo. ¿Ya? Y esta señora nació... ¿En qué año nació ella? Mira, no me recuerdo bien en qué año nació, pero ella nació en la ciudad de Frankenstein. En el pueblo de Frankenstein. Los apellidos se hacían Juan del Cerro, Juan del Río. Exacto, exacto. Seguramente alguien de apellido Frankenstein llegó a ese lugar y dijeron, ya, vamos a nombrar a este pueblo Frankenstein. Y ese pueblo estaba en Polonia. Actualmente no existe. ¿Ya? Pero si tú buscas Frankenstein pueblo, te va a aparecer donde estaba ubicado. Y aquí, ¿dónde está la gracia? La palabra get, que dice Berta Sekel get Frankenstein. La palabra get es una abreviación y quiere decir nacido en o proveniente de. No quiere decir ni señora de, ni casada de, ni la señora de. No. Get es una palabra alemana que quiere decir nacida o nacido o proveniente de. Ya. Entonces ahora un tiktokero hizo un tiktokero y dijo, no, yo fui y averigué. Y claro, en el libro del archivo del cementerio dice clarito que la señora, no es que el marido se haya llamado Frankenstein. No. Ellos nacieron en la ciudad de Frankenstein, como también sale en el libro que Kathy Reus nació en Nueva Orleans. Muy bien. Oye, ¿en qué época fallecieron ellos? No me acuerdo. La novia de Frankenstein. No, es que la novia de Frankenstein no. No, la viste como 1800 y algo. 1800 y algo, sí. No me recuerdo bien la fecha. Pero el hecho es que la palabra get quiere decir proveniente. Claro, pues yo le decía a este tiktokero que fuera de nuevo al patio de los disidentes y revisar otras tumbas que también tenían la palabra get. No, pero es que uno tiene que estar el tiempo explicándole a esa gente. El problema aquí se suscita que como ellos son populares, masivos, la gente consume su contenido y para ellos es como la Biblia. Entonces nosotros que somos yo, que soy una pulguita y no tengo el alcance ni la visibilidad que ellos tienen. Y lamentablemente cuando tú tienes esa visibilidad y das una información mal, la gente se queda con esa mala información. Y así es como pasa en el mundo. Exacto. Eso es lo que ha ido cambiando todo. Imagínate que, bueno, por lo menos a estos les gusta un poco el patrimonio porque al otro resto les gusta el reggaetón. Ah, claro. Eso es peor aún. Es que ellos van a hacer contenido de acuerdo a lo que esté de moda. Sí. Y ahora están de moda los cementerios. Y ahora está pasando algo muy loco en el cementerio, muy malo que está pasando en el cementerio en general, que hay algunos tiktokeros que van y rayan un símbolo de, así como un diablo, un pacto con el diablo, y graban, mira, aquí encontré un pacto con el diablo y están rayando tumbas, pero de muchos años. Y es ahí donde, aquí... Hay de todo. Hay un grupo que dicen ser restauradores y pintan esculturas que son de mármol. Chuta. Sí, yo no sé. Entonces. Su concepto de restauración está súper errado. No, es terrible, terrible, terrible. ¿Qué más historias hay en ese patio de incidentes o seguimos avanzando a otro lado? No, avancemos, porque ahí tiene mucha historia. Que las cueste la salga. Sigamos avanzando por el, sigamos por el disidente caminando para allá virtualmente y síganos contando más historias. Frick, porque estas historias son historias que se cuentan en los relatos comunes del cementerio. Bueno, si tú como que sales del patio de los disidentes, hay una escultura muy bella. Ya. Y hay un arquitecto ahí sepultado que es Eduardo Locker. Ya. De hecho, si las personas que deambulan mucho por el cementerio, hay una calle que se llama Eduardo Locker. Y uno dice, oye, ¿por qué este caballero está sepultado acá? ¿Tiene una calle acá? ¿Por qué era de importante? Ya, aparte de ser arquitecto, fue administrador del cementerio general. Ah. Ya, bueno, un dato. Pero lo más importante es que él fue la persona que trajo por primera vez el tema de los crematorios. Ya. Así que él fue el que inauguró el crematorio, año 65. Bien innovador. Y así que no. Oye, ese arquitecto tiene arte, historia. O sea, ahí yo digo dos arquitectos que tienen como marcar su arquitectura por cosas no tan buenas. Uno es José Micholar, que tiene su casa de República 550, donde fue un centro de detención, de tortura de la Dina. Está el puerto del Fernández Concha. Súper lugares, súper cargados. Y Eduardo Nocker tiene una construcción en el barrio París-Londres y ahí se cometieron dos asesinatos en distintos años, en el año 98 y año 67. Chuta. Así que son como que están marcados. Y es una de las cosas como que no lo hemos incluido todavía en ningún tour. Oye, yo les quiero preguntar algo, pero esto no lo habla nadie y no lo he preguntado nunca. ¿Ustedes conocen la Capilla Verde? Se inauguró en 1900, ¿cierto? Si se fijan, por atrás de la Capilla Verde hay unos caminos chiquititos, no sé si los han visto, delgaditos, donde se cuenta que ahí había una laguna. ¿Lo sabían o no? Sí, pero yo había escuchado eso. Yo también lo he escuchado, pero nunca lo he avalado. Pero tampoco, yo por lo menos no, no sé, Sari. Pero están los caminos hechos. Yo lo he visto y lo he recorrido, pero no he encontrado ningún escrito, por eso lo he preguntado a ustedes. En una de esas lo han encontrado, se los dejo como tarea. Es como uno de los tres mitos. Otro mito es que en la Llorona se suicidó en un árbol que está al lado de la Capilla Verde. ¿Cuál es el otro que dijeron que la...? No, pero están los caminos hechos, están esos caminos y se nota que ahí había algo de agua, porque esos caminos y grandes. Toda la parte de atrás de la Capilla Verde, de la parte de atrás... Donde está el patio de la escultura. Exactamente. Sí, se ve como más hundido. Y están los caminos hechos de cementos. Yo una vez pregunté y me dijeron que eso eran estos antiguos canales por los cuales corría agua. Porque, por si no lo saben, el cementerio todavía tiene napas subterráneas. Y de hecho hubo una polémica ahí bien grande, que se vendieron las aguas del cementerio. Hay una polémica. Pero a mí me habían dicho que esos caminos que se ven no era que hubiese una laguna, sino que por ahí pasaban antiguamente esta agua que corría libremente por el cementerio. Que era la que se utilizaba para regar y para ponerle gente de agua en las flores. Eso supe yo, por lo que me contó un amigo que trabaja actualmente todavía ahí en el cementerio. Pero lo de la laguna no, es como un mito, yo creo. Es como, hay tanto mito. Es tan complicado que no está nada escrito. Hay mucho, muy poco registro fotográfico anterior a 1950. Sí. Igual que también había una capilla dentro del patio de los disidentes. ¿Ya? ¿No es cierto? Hubo una capilla. Sí. Estuve revisando unos archivos de un diario. Y encontré, decía, que el velorio, o sea, el funeral, que como el último responso se daría al interior de la capilla del patio de los disidentes. Y se me repitió todo en los años 30. ¿Y tiene que ser una iglesia protestante? Entonces, hubo un mausoleo grande donde hay reconstrucciones nuevas y sí, pero no... Habría que buscar cómo investigar más ese tema, pero de qué estuvo, estuvo. Porque si lo dicen... Creo que se cayó para el año 85. Para el terremoto. Y según cuentan, como no se ocupaba mucho, terminó siendo como... Ocupado como oficinas, como dependencia del archivo del cementerio. Se dice. Pero eso todavía no lo hemos logrado investigar a fondo. Hay tantos secretos, tantos años que tiene el cementerio. Oye, increíble que dicen que nada es coincidencia. Nosotros tenemos una historia que nos une a Lazari, a Iboye y a mí. ¿Ya? También. Todo partió cuando una vez Lazari me dice. ¿Me acompañas a trazar una ruta de las escultores y escultoras chilenos al general? Ya le digo yo, vamos. Y ahí me lleva a una sepultura del señor. Ernesto Wunsch. Ya. Un gran escultor. No era chileno, ¿verdad? No. ¿Era de origen? No me acuerdo. Holandés. La cosa es que este gran escultor no fue muy conocido y Lazari me muestra la sepultura. Me dice, aquí está la sepultura de él y todo lo demás. Ya, listo. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo y un día Iboye me dice, ¿sabes qué? Necesito ubicar una sepultura en el cementerio general porque yo le debo una ofrenda a una persona que está sepultada ahí. ¿Ya? Ya dame el nombre. Y me da el nombre y a mí era Carlos Wunsch. Y yo así como, uy, este apellido me suena, este apellido me suena. No lo busqué, no, no lo encontré. Y le digo, Zari, ayúdame, necesito. ¿Por qué me suena este apellido Wunsch? Y me dice, ah, pues me dice el escultor. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, pues si tuvimos la sepultura de él. Y me dice, ¿por qué? No, le dije que la Iboye necesita ubicar una persona que se llama Carlos Wunsch porque necesita llevarle una ofrenda. Que ella le pidió un favor y necesita llevarle su ofrenda porque se la está reclamando. Y me dice, pero acuérdate, está en tal y tal parte. Parto con la Iboye. Le dije, ¿sabes qué? No me vas a creer. Le dije yo, pero yo conozco esa sepultura. Yo sé dónde está tu muerto que andas buscando. Y me dije, vamos, le dije yo, yo te voy a llevar. Le dije yo, me dice, ¿y tú cómo conoces aquí? Le dije, hace unas semanas atrás aquí me trajo la Zari porque aquí hay sepultado. El hermano de la persona que tú estás buscando era un escultor. Oye, y la pregunta, ¿por qué tenía que buscarla? ¿Por qué le había, tenía que darle una ofrenda? Bueno, tú sabes que en la práctica de Iboye y también en mi práctica, nosotros trabajamos mucho con muertos. Sí. Y a veces le pedimos que nos ayuden en nuestro trabajo. ¿Estás trabajando conmigo ahora? Claro. Le pedimos que nos ayuden con ciertas cosas, con ciertos trabajos. Y nosotros en retribución le llevamos ofrendas. Flores, limpiamos su sepultura, la cuidamos, le ponemos agua. Entonces, Iboye necesitaba llevarle flores a esa persona. ¿Cómo llega esa persona? Buena pregunta. Bueno, cuando necesitamos buscar algún fallecido para algún trabajo, vamos a pasear al salanterio. Ah. Bueno, yo a los muertitos les pido que me lleven algo que me conecte con ellos y les digo, dime dónde estás. Así que me conecté, estaba en la sepultura de Siel, que es un arquitecto. ¿Ya? ¿Dónde está el portal Phillips? ¿Ya? ¿Dónde está la calle Phillips? ¿Hay esos arcos? Bueno, esas son obras de Siel. Y una figura que está ahí, yo la toqué y le dije, pero llévame, ¿dónde estás tú sepultado? Ahora no está bonito. ¿Ya? Y me llevó. Ellos escuchan. Escuchan. Ellos escuchan. Y después percibí y dije, no, pero siento como un vacío, siento como que no estuviera ahí. Y le dije, pero ¿vamos al archivo? Y fuimos al archivo y claro, a él lo cremaron y no está en el cementerio. Está su nombre, pero él está sepultado en nos, en una parcela. Oh. El nombre está ahí como simbólico. Sí, como Víctor Jara, donde estaba antes. Exacto, exacto. Algo así. Oye, estas historias son dignas de sinfonías del más allá. Están muy buenas. Mira, vamos a ir avanzando y en un ratito más, sigamos hablando un poco más del cementerio. Le dije a Mario que vaya a buscar la próxima canción que vamos a escuchar, que es de una banda chilena que se llama Los Bandoleros de Teno. Que es una banda como en los años, fines de los años 90, que también van a tocar en el Pogo Fest 2. Oye, hablemos algo más del cementerio general. ¿Qué otras cosas, qué otras historias más tienen? ¿Algún dato que poca gente sepa o algo así? Hartos datos que poca gente sabe, pero son secretos. Es que es demasiado. Pero sí te puedo contar que desde el 2017 yo hago tour temático. ¿Ya? Y, bueno, he hecho tour artístico, tour por la arquitectura. ¿Estos tours son diferentes a los que hacen en el cementerio de día? Porque los de día son como para los alumnos, para que aprendan historia, para que la gente vaya escuchando. Yo siempre voy como buscando como otros personajes. O sea, por ejemplo, Ernesto Bunch, que no dan ni de nombre, ni siquiera yo lo conocía. Marta Lillo. Por eso es bastante entretenido, porque son diferentes a lo que hacen las rutas del cementerio. Esto tú estamos contando que son... Es que hay material para todos. Desde que llegué al cementerio, soy amiga del señor del mausoleo italiano, y siempre me cuenta historia. O uno va buscando distintos personajes, están las animitas también. Ese mausoleo italiano es interesante, interesante. Ahora vamos a hablar de él, pero lo vamos a dejar ahí. Para dar la vuelta a hablar del mausoleo italiano, ahora vamos con los bandoleros de Teno, angustiados, desahuciados. Bandoleros. Angustiado por un marciano, desahuciado por una oferta, empeñé a mi madre, empeñé el sudor, riquí del cerebro, perdí el pudor. Por algo de angustia, por algo de terror, me gasté unas lujas, me inyecté valor. Estupefacientes, navegan por mis venas, cuando la angustia me seca y me condena. Angustiado como chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared, no me verás caer, no me verás perder. Angustiado como chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared, no me verás perder. Angustiado como chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared, no me verás perder. Angustiado como chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared, no me verás caer, no me verás perder. Angustiado como chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared, no me verás caer, no me verás perder. Angustiado como chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared, no me verás caer. Angustiado como chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared, no me verás caer, no me verás caer. Nando Bote, que es ese edificio gigante que hay en el cementerio general italiano, ¿por qué se construyó? Bueno, se construyó, bueno, recordar que bueno, la gente no lo sabe, pero existen dos mausoleos italianos uno es el que conoce como el antiguo y este vendría a ser el número 2 ¿hay uno más antiguo que este? sí, entonces se construye para la sociedad italiana y tiene siete pisos y cuenta con un ascensor su particularidad que tiene es el primer caracol en Chile antes que llegaran los malls todas esas cosas es súper lindo bueno, hay historias de suicidio ¿se ha suicidado gente ahí? se ha suicidado gente ahí están también familiares de Ita la Paz al Acua de la familia ahí está la familia Falabella ya y bueno antes tenía arriba tenía un vibrio que se podían ver las nubes pero ahora ya lo cambiaron y ya no no se puede ver de esa manera ya pero si arreglaron el techo y uno puede andar por ahí qué bueno qué bonito lo más impresionante son las lápidas son verdaderas obras de arte como buenos italianos mármol mucho mármol pero esculturas maravillosas tiene hasta un altar central también el mausoleo adentro tiene un altar con un cristo enorme qué bonito es muy muy lindo partiendo por las puertas las puertas ya es un trabajo quién hizo esas puertas tú sabes Ari no no se tiene registro no pero tú entras esa es cuestión de fijarte que en los detalles también hay unos unos pilares donde hay una cobra ¿ya? una serpiente qué bonita así que ahí siempre siempre los monstruos los grotescos es para resguardar el lugar para espantar a los otros espíritus claro como una cárgola todo eso sí protección protección oye qué bonito este edificio gigante el único edificio tan grande que hay en el cementerio en general y cambiémonos un par de calles crucemos Recoleta y vámonos al cementerio católico donde también la arquitectura neogótica es gigante también hay un hay un edificio muy grande allá yo sé que tú hacías tours también Saria allá sí yo hice tour por cinco años en el cementerio católico y también había había un tour súper bueno en cuanto a personajes ya pero a mí me interesan otros personajes y o que ellos se dejen encontrar también ya a mí siempre vincula me gusta mucho la arquitectura la escultura así que me fui asesorando también por otra gente especialista del arte la Paula Parada que ella estudió todo eso también de la restauración y cuando empecé con los tours ahí tienen como hay cosas que sí o sí hay que hablar hay que hablar del bambiro hay que hablar de Teresa de los Andes del padre Hortado hay cosas muy queridas para mí que es el poeta Carlos Pessoa Vélez no es del como interés del público en general así que lo hacía como intercaladamente mostrar dónde está José Smith Solar hay otros como cosas más ocultas que son estuvo sepultada Rosita Renan Renan que es pianista chilena en un mausoleo de la familia Cauciño de Loreto Cauciño casada con Ricardo Layo hay harta historia y historias bonitas vamos lo primero que dijo el vampiro mentira eso me invitamos los mitos de José Tomás Vargas José Tomás Vargas que Crónicas Necróticas hizo la la investigación muy buena muy mal que no la citen muy mal pésimo porque se pejor pique a San Felipe para ver todas las todas las cosas caballero tenía una propiedad en San Diego bueno tuvo una hija Antonia pero todo eso de lo que envuelve ahí porque las guirnaldas que tienen decían que se parecía a un ajo y que habían unas cruces unas estacas claro y que un murciélago salía del vitral sí eso sí está el murciélago en el vitral pero pero el vitral es parte de la capilla que está atrás no de la sepultura de este señor sí claro y además que tiene que haber sido uno de los primeros benefactores porque esto se construyó con los benefactores todos los benefactores del cementerio católico están en frente a los patios de honor como los primeros patios que uno ve así que esa figura donde hay un San Jorge donde están los prevísteros eh Valdosnes o no sí ahí están las hermanas Valdivieso todas esas personas también las famosas sepulturas del labriego todo eso son todo lo que está adelante son todos los benefactores del cementerio a mí me llama la atención mucho Rodrigo el profesor Rodrigo es muy triste esa historia ah el joven que está sepultado arriba que tiene tercer piso sí que tiene también cuando uno en un cementerio hay una placa gigante que dice al benefactor Rodrigo la mamá la mamá en realidad es la benefactora o sea él sí la mamá ahí ella fue un dolor muy grande y ella y tienen creo que son como tres o cuatro siete mausoleos donde no hay nadie sepultado pero son verdaderos altares y el pasillo parece pasillo de hospital algo me llama mucho la atención muy blanco todo que yo siempre lo cuento uno cuando tiene un profesor bueno yo con mi profesor de colegio somos muy amigos yo salí hace 30 años de colegio somos muy amigos todavía él tiene como cerca de 80 pero con los profesores de universidad pasó el ramo y chao o sea nunca más supe de ellos en cambio él que está lleno de plaquitas lleno de plaquitas de sus alumnos tiene que haber sido alguien muy bueno él dicen que ayudaba mucho sus alumnos que como tenía una buena situación económica también ayudaba económicamente y creo que he escuchado por ahí que incluso como que le piden favores un poco como el presidente es como un balmaceda del cementerio católico pero no se usa en el cementerio católico esto de las plaquitas no lo permiten no lo permiten no lo permiten porque debemos recordar que el cementerio católico es un cementerio privado si porque el abriego cuenta la historia que mucha gente va a sobarle la rodilla y el bolsillo algo así si es la rodilla para obtener trabajo y el bolsillo para obtener dinero y cumple cumple harto pero tú tienes que cumplirle también y el flores nomás nada más nada más flores yo nunca he pedido nada y también está también está las hermanas Valdivieso que están las tres mujeres esa está la la feminidad representada en tres mujeres la joven la madre y la y la anciana y la madre tiene un bebé en sus brazos y cuenta la leyenda que si tú le sobas si tú quieres tener un hijo y no has podido concebir vas y le sobas el piececito al niño y le pides el favor se te cumple de quedar embarazada ambas esculturas tengo historias comprobadas gente que fue al tour y se quedó embarazada y curiosamente tú vas a ver la escultura y ves el pie del niño y el pie del niño es tanto lo que lo han sobado que el pie está brillante si le han sacado brillo el pie del niño de tanto sobarlo que bueno y que más historia hay en este cementerio católico que a usted le haya llamado la atención le haya impactado un poco o mucho yo diría que donde uno de los lugares como más que se producen sensaciones gente llorando donde están los niños sepultados del accidente de Lobaldés estaba pensando estaba pensando es muy triste ese lugar hay gente que recuerda como a un hijo que falleció o hay gente que fue familiar de algunos de ellos ¿Salesiano era el colegio? eh, sí no, no Don Bosco Don Bosco el mismo no, pero el mismo como con los dos nombres yo le fui a ese colegio y entro y hay una placa gigante a estos jóvenes recordándolos en el colegio pero no todos están sepultados hay algunos que están en el cementerio general creo que uno o dos están en el general está hasta el profe que se llamaba apellido Alcalino Alcalino también está sepultada Blanca Pratt ah, sí una hija de Arturo Pratt de Arturo Pratt está sepultada ahí y le dejé una fotito está ahí no está con la Carmela acá del otro lado no porque está sepultada junto con su esposo ah, y hablando de hijos de, está también un hijo de Diego Portales acá en el Católico en el Católico en el Católico sí bueno, el padre Justino Graciero Italo Noli también Italo Noli esa es fuerte no, Italo Noli y ese no nunca lo pude mostrar en tour es complicado en Italo no está prohibido no, está prohibido la familia bueno, hay una prohibición de parte de la familia yo no sé cómo aceptaron entrarlo ahí es que la familia tenía el mausoleo de antes o sea, la sepultura de antes y está el Tucho también el Trucho, Caldera pero que a él lo mataron en todo caso o sea, no inflige ninguna de las reglas del cementerio católico es que en realidad ningún muerto infringe ninguna ley es que no se puede los que se suicidan y que puede ser la familia de Italo no quiere que aparezca en televisión exacto ni se ha mencionado en tour tampoco qué historia evidente no, potente don Italo hoy se nos ha pasado a la hora volando pero quiero preguntarle algo a Connie ahí con las cartas y reiníciala reiníciala vamos a reiniciar sesión vamos a cambiar todo vamos a reiniciar sesión vamos a preguntar ¿quién va a salir alcalde? no no, porque corro corro peligro vamos a preguntar ¿cómo nos va a ir? ¿no quieres preguntar nada Mario? Mario pasa no, mejor no después de la última vez vamos a preguntar ¿cómo nos va a ir en el festival el domingo? en el festival de Viña del Mar ya eso ¿uno, dos o tres? tres ¿cómo le va a ir a este joven? yo ya había tirado antes mientras hablábamos pero yo no había elegido no ahora sí estamos mirando ya si bien con el video que vas compitiendo es muy bueno me vuelven a repetir las cartas que aquí hay mano negra mano negra ya existe una gran posibilidad de que ganes el premio el principal de lo contrario no sé si habrá segunda mención honrosa o algo así pero aquí hay un tema medio trucho aquí hay algo que no que no que como que estanca todo todo esto ¿ya? si vas a ganar o no la verdad es que es como 50-50 es como que es como ojo que hay alguien dentro de de la gente que que califica o que vota del jurado que va a estar muy a favor tuyo ya mi mamá super arreglado ya va a estar muy como muy a favor tuyo y va a haber como una una disputa entre los jurados va a haber como como así como que no estamos de acuerdo ya va a haber un va a haber un empate va a haber un empate y la pelea va a estar ahí como para que no sea empate porque no puede haber empate nos vamos a penal entonces claro pero hay alguien que va a estar muy de tu lado por por temas técnicos por por muchos temas que que se evalúan en esta en este festival claro pero ahí vas a tener que actuar con astucia vas a tener que literal venderte bonito pero esto ya está tomada la decisión ya vamos a ver lo que pasa bueno pero tienes una gran posibilidad de ganar a pesar de tienes una gran posibilidad de ganar el equipo de trabajo fue muy bueno ese video si se ve pero si me preguntas así como a grandes rasgos tienes una gran posibilidad de salir triunfante ojalá ojalá así que bueno me cuentas la próxima semana usemos los dedos y la próxima semana vamos a saber que pasó como estamos de tiempo mario nos queda tiempo para seguir contando más historias no ya entonces nos despedimos y vamos a ir con la última canción y un agrado tenerlas estuvo muy entretenido se pasó volando si se pasó volando la hora sari cuéntanos tus redes sociales para que vayan estos tours que son muy buenos les mando un saludo a todos mis seguidores de patrimonio estileno mis redes sociales son en instagram arroba patrimonio estileno y también en hashtag pueden encontrarme patrimonio estileno y en en facebook patrimonio estileno y eso ahí me me pueden ir ubicando para hacer tours privados que son muy bonitos también si super buenos un grupo de amigos que vayan juntos y vamos a aprender de patrimonio que es lo que nos falta en este país mucho muchísimo hay que revalorar nuestro patrimonio exacto con y tus redes para que la gente te busque cualquier cosa cualquier cosa que necesiten la brujita del pantano en instagram y ahí me contactan a través del dm perfecto ha sido un agrado estar aquí esta noche nuevamente muchas gracias por la invitación muchas gracias por venir y nos vamos con surfing caramba con la canción amigail y nos vemos la próxima semana amigos adiós adiós así yo te encontré sola en aquel vagón porque estabas ahí solo lo sabe Dios Bajé de tren en la siguiente estación Mas tu rostro se grabó en mí Había ido, había ido Noches enteras conmigo Preguntando por ti Parado en la noche No me tromano en el mundo Un extraño río Mas sin que se olvide La vida me enseñó Que nada es propiedad Solo una gota soy En este inmenso mar Y si así te encontré ¿Cuál estrella fugaz Me consuela saber Que siempre has de brillar? De trenes llegan y se van de la estación Tal vez yo no te lleve a ti Abigail 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 Noches enteras conmigo Preguntando por ti Parado en la noche Del metro perro Un extraño río Mas sin que se olvide Que no te lleve a ti Fue porque te lleve a ti Más isla Preguntando por ti Esas sonras Preguntando por ti A pretendas que se olvide Casi no te lleve a ti O sea Sabe que sí teargúe Esas sonras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una producción de Digmática Films. Le invitamos a que nos sintonice todos los jueves en este mismo horario.